listo, vamos a verlo bueno, aquí se ve que si trae incidencia de clavo eso acorchado que se ve, es clavo es un hongo que nos puede generar ya plantado problemas vamos a tostonear más para ver como viene me hace el favor de tostonearla, a ver hasta donde se le quita ahí está esta sería la otra está bueno y el ya que me saque como bueno Gracias.